¿Cómo de convencer a mi mamá de que nada más le hacíamos perder el tiempo, doctora? Porque yo estoy bien, no necesito una dieta. Andrea, me encanta tu actitud, que te sientas bella, hermosa, pero tienes un problema de sobrepeso. Para mí no es un problema, doctora. Andrea, que no lo percibas no quita que estés enferma. Yo me siento estupenda, la que esté enferma es mi mamá, es bien contreras. Ahora resulta que le preocupa que coma bien, que me alimente y que no tenga ningún problema en el menticio. Es que si los tienes y corres graves peligros con el sobrepeso, puedes tener un infarto. Ay, no, por eso es que la traje con usted, doctora. Yo no hago nada mal, estoy creciendo y debo comer de todo, ¿qué no? Así es, Andrea, y te voy a diseñar una dieta balanceada con alimentos con altos nutrientes y no de comida chatarra que no te nutren para nada. Y así no tengas una descompensación. No es justo, mamá, la carne asada es muy poco. Por lo menos deja que me coma dos albóndigas. Estás a dieta y la nutrióloga hizo mucho énfasis en las porciones. Te vas a comer lo que Julia te sirvió y en un par de horas te comes la colación que te toca. Es para que no sigas siendo tú la albóndiga mayor. Charly, esto no es un juego, es la salud de tu hermana. No regañes a mi hermano, es un payasito frustrado. Está bien, estoy a dieta, me voy a comer lo que me toca. Ay, cuando veas lo hermosa que lucirás en tu vestido de 15 años, te vas a dar cuenta de que el esfuerzo valió la pena. Sí, ma. Señorita Andrea, aquí le traigo las albóndigas con arroz. Ay, qué rico. A ver. Yo me... Ah, sí. Toma, acuérdate que me tienes que traer siempre de la comida que mi mamá me niega, ¿eh? ¿Para qué te ganes ese dinero extra? ¿No te vio a nadie? No, la señora está descansando en su recámara y el joven Charly está metido en su cuarto con sus videojuegos. Ay, menos mal. Bueno, pues a comer como se debe. Antes de que Bernardo llegue para que le ayude a hacer la tarea. Oye, 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 oye. Véate. Me trajiste unas tortillas. No seas tan económica y anda a traerme cinco. Sí, se las puedo traer, pero ya sabe, se tiene que caer. Ah, claro. Toma, otras 200 pesos. La belleza cuesta. No, pues así, hasta el kilo de tortillas entero le traigo. Ahora sí. Nunca me imaginé que supieras jugar billar. Yo sé muchas cosas, Bernardo. No porque me creas hermosa, soy una hueca inútil. Y después de estudiar física, nos merecíamos un jueguito, ¿no crees? En serio, qué eres rara, Andrea. No eres como Jazmín, no eres como todas las mujeres que son tan difíciles de entender. En serio. Porque yo no soy como cualquier chava. O antes alguna te había ganado en un juego de billar. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué me despiertas? ¿Por qué no me dejas dormir con tus ronquidos? Qué delicado eres. No, ninguno y delicadito, pa, es tractor, no manches. ¿Ves por qué me choca tener una hermana tan gorda como tú? Y calladita, ¿eh? Hazlo. Ay, sí, cuando le di por un canal de distinto, entonces sí, ¿no? O sea, yo no traigo a la gorda de Andrea y tú corres a meterte a su casa con el pretexto de que te ayude a estudiar. Pues, ¿de qué lado estás, Bernardo? Baja la voz que nos estén escuchando. El que no escucha nada eres tú. En serio, que eres un tarado. Yo sabía que mi belleza es hipnotizante, pero contigo sí está pasando. ¿Qué es lo que realmente gustas con ayudarme a hacer las tareas? Quiero hacerle a la vida imposible a Jazmín. ¿Ah, sí? ¿Y yo qué tengo que ver? Cuando me dio el pelotazo, se burló de mí. Me dijo que no era capaz de conquistar a ningún chavo. Y yo le dije que era tan capaz hasta de bajarle a su propio novio. ¿Qué? ¿Que yo me fije en ti? Claro. A menos que seas un perro al que le gustan los retazos con hueso. Y no un león que prefiere comer buena carne. ¿No te parece que Jazmín se merece un escarmiento por la humillación que te hizo hoy en la escuela? Merece lo peor. Pues lo peor es que la cambies por otra chava. Y mucho más si esa otra chava... Soy yo. ¿Qué clase de broma es esta? Suelta a esta gorda que te va a llenar de cegos la mano. No voy a soltar a Andrea porque es mi chava. ¿Qué? Que Bernardo y yo somos novios para que veas que sí soy capaz de lo que me propongo. No, no pudiste haberme cambiado a mí, la más bonita del colegio, por una olla de carnita. Pues para que veas que estás equivocada, Andrea ahora es mi chava y hazle como quieras. No me vaya a salir otra vez con que tiene que arreglar el vestido. Andrea está a dieta desde hace semanas y no pudo haber engordado. Pues discúlpeme señora Georgina, pero yo la veo más gorda que antes. Y es imposible que sea este vestido. Va a tener que comprar otro. De ninguna manera. Ya no hay tiempo para escoger otro vestido. Pues la única manera de que Andrea pueda usar este vestido es poniéndole más tela. ¿Más tela? Pero se va a notar y se va a ver horrible. No hay otra opción. Yo no quiero que mi hija use un vestido que se vea parchado. Ella se tiene que ver perfecta. Pero no deja de comer. ¡Ay, ya, 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 ya! No va a haber fiesta de 15 años. ¿Pero qué haces? Pues estoy cancelando la mugrosa fiesta de 15 años. Tú no vas a cancelar nada. Te digo que no voy a tener fiesta de 15 años, ¿eh? ¡Se cancela! Porque la cancelo. ¿Escuchaste? Ay, Dios mío. De ninguna manera voy a consentir que canceles tus 15 años por un berrinche como el que hiciste en la casa de modas. ¿Entendiste? No te puedes arrancar el vestido así. La que esté emberrinchada con esta fiesta eres tú, mamá. Yo no la quiero. Hija, es solo un vestido. No es para que discutes así con tu mamá. No es solo por el vestido, papá. A mi mamá le molesta como soy. Más le molesta que soy feliz así. Pero, pero ¿cómo puedes ser feliz? Pues, ¿qué no te ves en el espejo con ese cuerpo? ¿Con esa gordura que hace que sudes por todo? Pues, ¿por qué hace calor? Es que haga o no haga calor. Estás sudando. Siempre estás brillosa de la cara. No puede ser que no te des cuenta, Andrea. ¿Qué no piensas lo que va a pasar más adelante cuando tengas un novio, te invite a bailar, te abraza y te toca la espalda toda sudada? Si es que logra rodearla. Es que de verdad no es posible que sigas con ese sobrepeso. Hace que ronques toda la noche. No dejas dormir a tu hermano. Y todo porque la nena está gordita. Yo no soy gorda, mamá. Estoy sana, fuerte. Yo soy. Mis universo. Así que no necesito de ninguna fiesta de 15 años para que te vayas olvidando de ella. Porque lo sostengo. No va a haber fiesta. ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya.